Gracias, señor presidente. Mire, señor consejero, aquí venimos a que yo le pregunte a usted, no a que usted me pregunte a mí. Usted es el consejero de Educación y yo soy un diputado, un parlamentario de la oposición. Mire, en su obsesión, aunque lo niegue una y mil veces, en su obsesión por cerrar líneas educativas de la pública, tenemos un ejemplo dantesco. En los CEIP, José María del Campo y capitán general, Julio Coloma Gallego, en Sevilla capital. Estos centros van a perder dos unidades, uno cada uno, de los que han sido informados los equipos directivos en pleno proceso de escolarización, cuando aún no habían tenido lugar las sesiones de reubicación del alumnado ni siquiera. Queremos que nos explique los motivos, que sea claro y que sea preciso, no que me pregunte, no que me diga lo que hacía el Gobierno anterior, que a mí eso, que yo no vengo aquí a interpelarle sobre la gestión del anterior Gobierno, que vengo a interpelarle sobre la gestión de su Gobierno, de la que usted es consejero de Educación. Y queremos saber qué le parece, si a usted le parece normal que la información le llegue a los equipos directivos de ambos colegios a través de un mensaje por Seneca, que ni siquiera ustedes tuvieron la amabilidad de llamarlos o de informarles personalmente. ¿Por qué, señor consejero? Porque ha habido un cambio de regla del juego a la mitad del partido, en la fase inicial del proceso. ¿Por qué solo en base a las solicitudes presentadas en esta primera fase, sin tener en cuenta ni siquiera las reubicaciones posibles ni las solicitudes subsidiarias presentadas, se han decidido cerrar estas dos unidades? ¿Por qué ignoran ustedes las particularidades de estos centros, que tienen una tipología concreta? Mire, el CI José María del Campo en Triana cuenta con dos líneas diferenciadas de inglés y de francés, y ha partido con una oferta de plaza en ambos idiomas. Ahora, con su decisión, las familias ya no van a poder optar a la línea de idioma del colegio. Mire, yo sé que a usted no le gusta, pero alguien puede pensar, y yo lo pienso, que ustedes a veces aplican criterio arbitrario. Criterio arbitrario. Que usted mira el colegio concertado que hay cerca del público a la hora de tomar las decisiones, señor consejero. Porque es que si no, no me lo explico. Mire, esta pérdida de unidades supone una vulneración del derecho de las familias que han solicitado estos centros. Un cambio en la oferta que hicieron estos colegios. Y mucho que le pese, las movilizaciones van a seguir, porque está claro que es el único lenguaje que ustedes entienden. Y a la hora de recoger velas y de cambiar los criterios y las decisiones que han tomado, está claro que la lucha es el único camino que tiene la comunidad educativa. Muchas gracias.